Y una vez se me ocurrió hacerle una canción a una amiga mía que quería muchísimo. Era una amiga que se llamaba Soledad. Y empecé diciendo esto. Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. ¡Ay, mi soledad! Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. ¡Ay, mi soledad! Soledad, vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera. La vaca se llora y ríe, ¡ay, mi soledad! Pero yo la quiero así distinta, porque sincera es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque sincera es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. No sabiendo ni a dónde va, que feliz vive mi soledad. Soledad, es tan bella como una caloma, y tan clara como el sol que asoma, por entre los matorrales, ¡ay, mi soledad! Soledad, es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. ¡Ay, mi soledad! Soledad, vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, la vaca se llora y ríe, ¡ay, mi soledad! Soledad, vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, la vaca se llora y ríe, ¡ay, mi soledad! Corriendo alegre desde el manantial, sabiendo ni a dónde va, que feliz vive mi soledad. Corriendo alegre desde el mar. Emilio José, de España, en el 16º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Transmisión por Televisión Nacional de Chile, incluyendo también Canal 6 en Valparaíso y Viña del Mar, por disposición especial.